Ante la decisión de la Corte Constitucional de despenalizar el aborto hasta las 24 semanas de gestación, les preguntamos los vallanatos su opinión acerca de esta medida trascendental. Yo no estoy de acuerdo con la despenalización del aborto porque la verdad que Dios hizo para que nosotros nos multiplicáramos. Y eso cómo es que se va a hacer, teniendo familia. Entonces yo digo que la mujer si no quiere tener familia que se cuide o que se opere o que se saque la matriz, pero que no, es mejor sacarse la matriz y no matar a una criatura. ¿Usted qué piensa? Lo mismo que ella, que eso no es, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo fueron 13 hijos que tuve y todito los tengo y yo nunca me hice un aborto. Imagínense, tienen que cuidarse para no salir embarazada. Tantos métodos que hay, porque si hay métodos, hay de todo para una mujer cuidarse para evitar un embarazo. No estoy de acuerdo porque es un ser que, cuando mi Dios se lo da a uno, porque mi Dios es una bendición y no estoy de acuerdo con eso. Porque es una criatura, es ser igual como nosotros, no nos hubiese gustado que la mamá de uno hubiera tomado esa decisión. No estuviéramos ahí en el mundo donde estamos. Dicen que hasta los seis meses ya se puede abortar una mujer aquí en Colombia. Imagínate, más todavía donde ya prácticamente seis meses ya está todo gendrado, está todo, ya prácticamente un ser humano ya. Está mal hecho, manito, porque es una vida que se está quitando. Y entonces, a ti no te gustaría que en ese tiempo, que ahora, por decir, tú fueras ese niño y tuvieras conciencia que te fueran a abortar. Lo primero que hay que mencionar es que el Código Penal Colombiano tipificó la conducta del aborto como una conducta reprochable. Es decir, la persona que incurra en este comportamiento, pues incurre en consecuencia en un grado de delito, digámoslo así. ¿Qué hizo la Corte Constitucional el día de ayer? Pues la Corte Constitucional, a partir de algunas demandas de inconstitucionalidad contra este artículo contemplado en el Código Penal, consideró bajo los principios de la dignidad humana, de algunas libertades, que se crea una nueva regla en la cual, si se interrumpe el embarazo hasta las 24 semanas de gestación, no se está incurriendo en el delito contemplado en el Código Penal. ¿Qué ocurre con las tres causales que establece la ley o que posibilita la interrupción del embarazo? Esto es cuando, por ejemplo, el bebé viene con malformaciones genéticas o cuando el embarazo puede poner en peligro o en riesgo la vida de la madre o cuando el embarazo se da con ocasión a una violación, un abuso sexual. En estos tres casos continúa la posibilidad de que la madre pueda interrumpir el embarazo. Pero ¿cuál es la diferencia entonces? Que el aborto como actividad libre de la mujer queda habilitado hasta las 24 semanas. Luego podrá hacer uso también del aborto, de la interrupción del embarazo, exclusivamente en estas tres causales. Pero además de ello, tenemos que concretar cuáles fueron las consideraciones que tuvo la Corte. Una de ellas es que, de acuerdo a la evidencia científica estudiada por la Corte Constitucional, a los 24 meses o hasta las 24 semanas, perdón, de gestación, el menor todavía no ha desarrollado ciertas neuronas que le hagan sentir dolor. Luego, la Corte entonces, porque mucha gente se pregunta por qué hasta las 24 semanas, porque hasta las 24 semanas científicamente no hay dolor, entonces lo dejamos entre comillas, de ese ser que viene en camino. Luego entonces habilitó por eso hasta las 24 semanas la posibilidad de que hoy las mujeres en Colombia puedan interrumpir su embarazo. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017. ¡Gracias!